En este video, vamos a demostrar cómo encontrar tu número de teléfono en Facebook. Pero antes de comenzar, te invito a darle al botón de Me Gusta si estás emocionado por aprender esto y a compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. Tu opinión nos ayuda a crear mejor contenido para ti. Ya sea que necesites encontrar el número específico utilizado para iniciar sesión y recibir códigos de verificación, necesitas conocer el proceso. Comencemos abriendo la aplicación de Facebook y tocando el ícono del menú ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla. Si estás usando un dispositivo Android, el botón de Menú podría estar situado en la esquina superior derecha. Para abrir la app, busca el ícono de un engranaje en la esquina superior derecha de tu pantalla. Toca este ícono para acceder a la configuración de tu cuenta. Dentro del menú de configuración, encuentra y toca en Centro de cuentas. Esto te llevará al siguiente paso. Al seleccionar Centro de cuentas, serás dirigido a tu página del Centro de cuentas. Desplázate un poco hacia abajo hasta que encuentres la sección llamada Detalles personales. Esta sección contiene información sobre tu cuenta. Una vez en la página de Detalles personales, notarás una sección en la parte superior llamada Información de contacto. Aquí es donde se almacena tu número de teléfono. En la sección de Información de contacto, encontrarás toda la información de contacto asociada a tus cuentas de Facebook e Instagram. Esto incluye direcciones de correo electrónico y números de teléfono. Para identificar qué número de teléfono está asociado con tu cuenta de Facebook, simplemente desplázate por la lista. Podrías tener diferentes números de teléfono para Facebook e Instagram. Aquí tienes la opción de administrar tus números de teléfono. Puedes cambiar qué números están asociados con cada cuenta, eliminarlos si es necesario o añadir nuevos según sea necesario. ¡Felicidades! Has encontrado exitosamente tu número de teléfono en Facebook y aprendido cómo gestionar tu información de contacto. Ya sea que necesites actualizar o verificar tu número de teléfono, este tutorial te ha guiado en el proceso. Si encontraste útil este video, por favor, tómate un momento para darle me gusta, comentar y suscribirte con notificaciones. Tus me gusta y comentarios nos inspiran a crear más contenido como este. Y suscribirte asegura que no te perderás nuestros futuros tutoriales. Puedes encontrar más tutoriales y recursos en nuestro sitio web, mediamagnetguide.com. Mantente atento para más emocionantes tutoriales y consejos que vienen en camino.